Ah, 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 ah Llegaste como un sol Para olvidar mi vida Y con la grande herida que había que en mi corazón Llegaste como un tío de mi feliz destino Para con tu cariño entregarme de amor Te esperaba, te esperaba, aunque el niño Te sentía que podrías Te esperaba, como espera la madre El regreso del hijo querido Como esperan ansiosas Las violetas y las rosas La llegada de Adelín Te esperaba, y no sé, porque te presentía Tu espaldón me decía Que tu abrirías de mi Te esperaba, te esperaba Te esperaba, que tu abrirías de mi Te esperaba, como espera la madre De regreso del hijo querido Como esperan ansiosas Las violetas y las rosas La llegada de Adelín Te esperaba, te esperaba, que tu abrirías de mi 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 Te esperaba, que tu abrirías de mi